Música ¿Hay una tina que deja los tres en la tina? Ajá Música 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 ¿Esta atrás de ti? ¿Esta es el otro? ¿Esta es el otro? ¡Oh! Ven con mamá Ven, bingo Ah, si, que será la familia Ven, bingo Ven, bebé Ven con mamá, bingo Ven con mamá, chiquito Ven, precioso Hazlo como que le vas a dar algo Ah, traigo A ver, chiquito Ajá A ver Eh, los papagos Ajá ¿Me quitas? No, está bien Ahí Pon al otro ahí Y le dan las al bingo Ve, bingo Ve, bingo Ve con mamá Ahora las bingo 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 Pint Pint Gracias por ver el video. 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 Gracias.